15 animales que asesinan a los de su propia especie Cuando se trata de aceptar a los tuyos, los humanos no son las únicas criaturas en el planeta que pueden comportarse agresivamente. Los animales también tienen conflicto entre los de su propia especie. ¿Alguna vez has visto a un león matar a sus propios cachorros? ¿Qué tal un colibrí? Si quieres ver algunas disputas familiares pesadas en el mundo animal, siéntate bien. Mientras hacemos esta cuenta regresiva de 15 animales que asesinan a los de su propia especie. 15. Bavirousa. Los bavirousas son cerdos típicos. Los bavirousas tienen cuerpos equilibrados en forma de barril sobre patas delicadas parecidas a las de los ciervos y se encuentran en humedales y selvas tropicales de las Islas Idonesias. El cuerpo desnudo y los enormes colmillos curvos de las especies de bavirousas más conocidas lo distinguen. Al bavirousa le falta el hueso rostral de la nariz, que es una herramienta de excavación empleada por otros cerdos salvajes. Como resultado prefieren suelos suaves, pangosos o arenosos, donde pueden alimentarse de raíces. Se han observado bavirousas comiendo crías de su propia especie u otros mamíferos, lo que indica canibalismo. Los caninos de bavirousas machos son un rompecabezas evolutivo. Nunca dejan de crecer, son demasiado delicados para cazar o forrajear, y eventualmente se retuercen y penetran en el propio cráneo del animal. Estos ciervos cerdos no necesitan matar a su propia especie, porque si el bavirousa no lima sus colmillos contra una superficie dura, de forma regular sus colmillos lo matarán antes de que lo hagan. No hacerlo significa que los colmillos seguirán creciendo, causando eventualmente la muerte de esta criatura de aspecto hogareño. 14. Suricatas Para asegurar comida y niñeras gratis para sus propias crías, la hembra líder de una sociedad de suricatas mata, e incluso se come a los cachorros nacidos de otras madres. Esto es algo que hacen con frecuencia para mantener su reinado. En nuestro primer clip, tiene lugar una batalla entre unas cuantas suricatas, y por desgracia, una de las suricatas perece. Supongo que las otras suricatas no consideraron a esta suricata uno de los suyos. 15. Nuestro siguiente clip muestra una batalla campal entre dos clanes de suricatas. Es bastante notable que estas suricatas no se caigan bien entre sí, y cuando este es el caso, se produce un enfrentamiento entre clanes opuestos, lo que lleva a muchas muertes y lesiones en el proceso. Parece que estas suricatas se encuentran adulando a su líder, pero no se equivoquen, acaban de asesinar a un pequeño gato montés africano. Este gatito estaba saliendo con una suricata, pero nunca pidió permiso y cuando el clan de suricatas se enteró de esto, decidieron tomar medidas de inmediato. Se rumora que la suricata culpable se escondió después del incidente. Finalmente, como se mencionó anteriormente, es imperativo que la suricata hembra críe solo un conjunto de crías, asegurándose de que otros recién nacidos sean exterminados. 13. Lobos. Los lobos, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, son propensos al canibalismo. Cuando los miembros de una manada se mueren de hambre y un lobo queda herido o débil debido a su edad, con frecuencia es asesinado y devorado. En nuestro primer video, una manada de lobo se defiende del ataque de un extraño para proteger a los cachorros de la manada. Este lobo recibe una paliza por entrar en territorio desconocido, perturbando a la manada en cuestión. Tiene la suerte de salir vivo e ileso al final. En nuestro siguiente clip, una manada de lobo se enfrenta a un lobo omega, el chivo expiatorio o miembro de menor rango de la manada. Puede ser macho o hembra. El omega es un lobo solitario que vive en los márgenes de la manada y come en último lugar. Se puede ver lo agresiva que es la manada. El pobre y solitario lobo trata de protegerse a sí mismo lo mejor que puede. La manada solo trata de intimidar al lobo omega, haciéndole saber que no es bienvenido. Debo admitir que esto es cruel y desgarrador, pero es la realidad de la naturaleza. Los lobos en este refugio animal finalmente se encuentran activos. El lobo alfa macho dominante exhibe su poderío. Es natural que los lobos luchen. El lobo alfa macho debe establecer su dominio entre los lobos. ¿Cómo pueden hacerlo si no pueden comunicarse? El lobo alfa macho ocasionalmente es desafiado a una pelea de lobos o demostrar su autoridad desafiando a los demás. Esto es extremadamente crucial para el orden social de una manada de lobos. Mantiene a los otros lobos a raya y ayuda a mantener la manada de lobos en orden. 12. Gacela Las gacelas macho A menudo se meten en peleas para determinar quién es el macho dominante. Y esto a veces puede conducir a graves lesiones e incluso la muerte. En este primer video, dos gacelas de Grant se encuentran en una pelea. Observando a los dos de cerca, se observa que una gacela es un usurpador joven que se enfrenta al macho dominante. A pesar de que uno de los cuernos del joven se ha roto, todavía sigue dando una lucha feroz. Este adolescente luchador presenta un fuerte desafío para el macho dominante en esta batalla. Por eso, estos animales no solo tienen que preocuparse por los feroces depredadores que los cazan para almorzar, sino que también deben mantener su estatus entre el grupo. A continuación, estas dos gacelas de Thompson luchan embistiéndose entre sí con sus cuernos. Se puede sentir la intensidad de la lucha con solo ver a los dos combatientes. Por último, estas dos gacelas de Grant están teniendo una disputa seria. Podría ser territorial o quizás debido a una hembra, o posiblemente debido a la herencia de un miembro de familia caído. Todo es posible en el monte. 11. Carnero Los carneros pelean para ver quién será el macho dominante del grupo. Los machos se enfrentan entre sí a lo largo de la pelea. Se levantarán sobre sus patas traseras y golpearán sus enormes cuernos entre sí. También tienen mucho cuidado de embestirse entre sí con el ángulo correcto. Un ariete en un ángulo malo puede resultar en un cuello roto o que sufra otras lesiones. Por otro lado, un combate entre dos carneros, es decir, quién es el macho dominante. Por lo tanto, uno de los dos carneros está destinado a salir lastimado. Esa es precisamente la cuestión. Están luchando para aparearse y solo el carnero más duro sale ganador. En nuestro primer video, un carnero macho joven desafía a un macho mayor. Los carneros se miran a los ojos antes de chocar entre sí, iniciando la lucha. Puedes ver en el siguiente clip cómo estos carneros incluso se elevan en el aire y toman una buena ventaja antes de embestirse entre sí, por lo que el golpe es más intenso. Estoy pensando que estos animales tienen suscripciones anuales de Advil o Tylenol. Los carneros incluso luchan en el borde de acantilados y montañas y se persiguen unos a otros en terreno muy irregular, por lo que son extremadamente ágiles y móviles. Durante la temporada de apareamiento, también conocida como Estro, muchos carneros de las rocas luchan entre sí para tener acceso a las hembras en el grupo. Este es el momento en el que los machos se encuentran más decididos y agresivos, por lo que no es el mejor momento para interponerse en su camino. 10. Leones Los leones no suelen cazar y devorar a otros leones. Prefieren no comer la carne de otros depredadores, a menos que estén en una situación de vida o muerte. Otra razón por la que los leones no comen a otros leones es porque no les brinda la suficiente energía. Para afirmar su dominio sobre las hembras, los leones ocasionalmente matan cachorros, principalmente cuando se adueñan de los territorios de otra manada. También se sabe que los leones machos son hostiles contra las hembras y se sabe que las leonas que se niegan a aparearse son asesinadas. En nuestro primer video, parece que todas estas leonas están hartas de este macho y le están dando una lección. ¿Le están dando una advertencia o es el final para este semental? No parece que lo esté disfrutando, así que supongo que podría ser el final para este león. Nuestro siguiente clip es bastante oscuro, pero parece que estos leones machos están atacando a un macho no deseado. 4 contra 1. Supongo que todos sabemos cómo termina esto. Parece haber una disputa de algún tipo en este zoológico. Algunas de las hembras y un macho se encuentran persiguiendo a otra hembra y luego son los machos los que se meten en alguna clase de pleito. Parece que es un caos en el zoológico. Este video muestra a un par de leones tratando de acercarse a unos cuantos leones más jóvenes, pero las hembras no lo van a permitir y se interponen en el camino de los leones macho, siseando y gruñendo, haciéndoles saber que no son bienvenidos. La próxima batalla es una intensa lucha entre una manada de leones y un intruso joven. La manada estalla en una pelea desencadenada por un león macho joven que entra en su territorio. Este león podría pagar con su vida por este error. Por último, una manada de leones defiende a sus bebés y territorios de dos inexpertos leones machos jóvenes que tratan de desalojarlos de su territorio. 9. Lobos marinos y focas Los peces, calamares, cangrejos y almejas son devorados por los leones marinos. Las focas también son devoradas por los leones marinos de Stelger, ingiriendo la mayor parte de la comida entera. Los leones marinos con frecuencia montan sobre las olas, se persiguen entre sí obligándose a saltar de las plataformas y se ven involucrados en disputas territoriales. Los adultos tienen menos probabilidad de participar en estas actividades. Las focas grises son reconocidas por seres conjosas y adorables, pero pueden convertirse rápidamente en viciosos caníbales que se aprovechan de cachorros inocentes. En este video puedes ver a estos machos gigantes de agua helada listos para hacer cualquier cosa para proteger a sus aranes. Y si eso significa pelear, que así sea. En nuestro siguiente video, estos leones marinos convocaron a una reunión y las cosas se pusieron intensas, cuando algunos de los leones marinos no estuvieron de acuerdo sobre algo. Mira esta dura batalla entre dos elefantes marinos machos que compiten por un harén de hembras. Mientras tanto, las hembras se encuentran ocupadas cuidando de los cachorros, mientras unas cuantas orcas acechan en el fondo, esperando impacientemente la oportunidad de atacar. Cuando estos leones marinos decidieron pelearse en este muelle de pescadores en San Francisco, algunos de ellos cayeron al agua. Es un poco gracioso, un poco lindo, pero al final estas criaturas están en constante competencia por su supervivencia. Finalmente, estos leones marinos estelares están luchando por el derecho de apareamiento. Uno de los lobos marinos casi se resbala al agua, pero es capaz de subir de nuevo para continuar la disputa. No debe de ser muy cómodo quedarse echado en las rocas cuando estás involucrado en una pelea. 8. Chinchilla Es posible que las chinchillas se asesinen entre sí. De hecho, las chinchillas pueden matarse entre sí. Si dos chinchillas han sido presentadas correctamente y se unen, es poco probable que se maten o busquen dañarse mutuamente. No, las chinchillas no consumen a sus crías de la manera cabría que esperas. Es posible que una camada llegue prematuramente y quede atrapado en el canal de parto. Las chinchillas madre, por otro lado, no matan ni devoran a sus hijos a propósito. Son madres excelentes y devotas con sus camadas. En este primer video, estas dos chinchillas parecen llevarse bien. Quizás es cuando salen de las jaulas que se transforman en monstruos como en chinchillas. En el siguiente video, Curry y la chinchilla recién nacida se vuelven hostil de manera inesperada contra Katsu. Las chinchillas bebés solo tienen un día de edad, pero ya se encuentran mordiendo y rodeándose unas a otras, compitiendo por el mejor lugar para alimentarse, para asegurarse de que cada una de las chinchillas bebés reciba la cantidad de leche adecuada. Se les debe separar y dar un tiempo a solas con mamá Momo. Afortunadamente, después de una alimentación saludable, parecen haberse convertido en grandes amigos y comienzan a acurrucarse el uno con el otro. 7. Cocodrilos y caimanes Los cocodrilos o caimanes ponen huevos. Los cuidadores generalmente los recogen y los colocan en una incubadora. Aunque la mayoría de las madres caimán son excelentes cuidadoras, algunas investigaciones sugieren que los caimanes americanos son apáticos acerca de sus recién nacidos. O aún peor, se sabe que consumen a sus crías. Los cocodrilos también son criaturas inteligentes. Nunca devorarán cocodrilos que sean significativamente más fuertes que ellos. Los cocodrilos adultos nunca se comen entre sí porque son demasiado enormes y difíciles de combatir. Y una lucha podría resultar en una masiva herida. En nuestro primer video, estos dos enormes reptiles se encuentran luchando ferozmente y se puede ver sangre en uno de ellos. Finalmente se separan y regresan al agua. Parece que este pequeño va a ser el platillo principal para el desayuno mientras el resto de la horda se unen al festín. A continuación, estos dos enormes cocodrilos luchan en un zoológico de India. Cada uno está tratando de dominar al otro en la siguiente pelea. Mientras que los dos pelean ferozmente, este cocodrilo trata de ejecutarle el rollo de la muerte a su oponente. Finalmente, este cocodrilo se está atragando lo que parece ser un cocodrilo más joven. 6. Serpientes Si bien se sabe que en ocasiones las cobras devoran a otras serpientes, una nueva investigación indica que es una ocurrencia típica y que canibalizan a su propia especie. Comúnmente se dice que vivimos en un mundo de perro come perro. Sin embargo, ese paradigma parece estar desmoronándose a medida que la investigación descubre evidencias de canibalismo en serpientes. Los animales no desperdician los alimentos. Si una serpiente mata a otra serpiente en una pelea, el ganador puede devorar al perdedor si tiene hambre. Tiene sentido aprovechar una comida siempre que sea posible, siempre y cuando sea lo suficientemente grande. En nuestro primer video, dos cobras mortales se encuentran en una lucha a muerte, luchando cara a cara con la esperanza de que el otro se rinda. Es un espectáculo aterrador. En algún momento casi parece que se están besando, ya que realizan algún tipo de acto boca a boca mientras ruedan sobre el suelo. Estas dos serpientes están luchando a un lado de un camino de tierra. Este parece más a un baile, excepto que es un baile mortal. A continuación, un pitón y una cobra real se encuentran involucrados en una pelea. Y mientras la pitón trata de extrangular a la cobra, la cobra muerde a la pitón. Las serpientes eventualmente se separan. En nuestro siguiente video, una de las serpientes tiene un buen agarre sobre la otra mientras se enredan entre sí. Cuando una serpiente intenta escapar, la otra se dispara para perseguirla. Esta pitón tiene un dominio absoluto sobre esta cobra y no parece que la cobra pueda salir de este agarre a corto plazo. Con solo ver las imágenes, puede sentir la presión que la pitón está exudando sobre la cobra. 5. Hienas Las hienas pueden convertirse en caníbales. Se sabe que atacan y comen otras hienas, especialmente cuando son jóvenes. Las hienas son unas de las criaturas capaces de devorar un cadáver completo, incluyendo los huesos. Esto podría explicar por qué están relacionados con comer en exceso, la suciedad y en casos extremadamente raros, incluso la cobardía. En nuestro primer clip, esta joven hiena trata de defenderse de los rivales de otro clan, mientras intenta alejarse. Las otras hienas lo persiguen, arrastrándolo de vuelta al monte. Me pregunto dónde está el resto del clan de esta hiena. La hiena finalmente se escapa. Nuestras próximas dos hienas se encuentran luchando en un charco de barro. Esto es a lo que yo llamo una pelea de barro. Las hienas generalmente trabajan juntas para derribar a una presa, pero en este video estas hienas están peleando por su alimento. Supongo que este tipo de cosas suceden en todos los hogares de Estados Unidos. Si te das cuenta, la mayoría de las peleas de hienas muestran a una de las hienas siempre yendo por la parte inferior de la cabeza, mordiendo y masticando. Supongo que es un punto débil que les gusta particularmente y la mejor manera de debilitar a su oponente. 4. Babuinos La hierba, frutos, semillas, raíces, cortezas, roedores, aves y crías de antílopes, ovejas y otros animales son alimentos comunes de los babuinos. Cuando un babuino macho llega a la edad adulta, abandona su grupo y va en busca de uno nuevo, una tendencia que también se observa en los leones macho. Los ejércitos de babuino pueden ser bastante vastos y un macho puede pertenecer a varios grupos diferentes. Esto significa que en un momento dado, una tropa probablemente tenga uno o dos machos nuevos. Los machos anhelan el dominio social y los derechos de apareamiento que vienen con ellos, por lo que simplemente ser un miembro de la familia no es suficiente. Como resultado, al igual que los leones, los babuinos recién dominantes tienen la costumbre de desalojar a la descendencia de los gobernantes anteriores. En nuestro primer video, los babuinos de la especie Jabriade viven en grupos jerárquicos. En este enfrentamiento entre dos familias rivales, los actos de traición en tiempos de guerra reciben un castigo terrible y rápido. Mira esta violenta pelea de babuinos en este zoológico. Los babuinos están estableciendo límites y luchando por el territorio. Y esto inicia una batalla épica entre los primates. El macho alfa y el rival forastero compiten por el liderazgo de la tropa de babuinos. Sin embargo, algunos de los miembros más jóvenes del escuadrón pueden convertirse en daños colaterales. 3. Colibríes Los colibríes atacarán a cualquier otra ave que intente visitar su comedero, golpeándolos con su pico para ahuyentarlos. Nos guste o no, los colibríes son agresivos y territoriales por naturaleza. Los colibríes que no se someten a su autoridad pueden terminar gravemente heridos, si no es que muertos, cuando chocan o embisten a un oponente en pleno vuelo. Incluso el colibrí más enfurecido suele empezar por defender su territorio con la opción menos violenta. El primer video, un colibrí que ha volado desde México en busca de néctar de Yellowstone, lucha contra otro colibrí que intenta tomar su néctar. En el video puedes presenciar la lucha final entre dos colibríes. El hecho de que sean aves diminutas no significa que no puedan pelear. Finalmente, este colibrí se encuentra dándole una buena paliza a su oponente. Testigos reportaron que el colibrí murió de sus heridas unas horas más tarde. 2. Sapo occidental Los sapos occidentales luchan entre sí principalmente por las mismas razones que la mayoría de las especies. Hembras En este video, cientos de sapos machos se disputan su posición en un intento de aparearse con la única hembra y pueden ser abrasivos al respecto. Es la cruda de las ceremonias, en marcado contraste con los opulentos alrededores de News Wasting, donde ocurrió el evento. Parece más una escena de orgía para una nueva película de Rocco Shifreddy que a una batalla por un sapo femenino. A continuación, estas dos ranas se encuentran involucradas en un combate estilo lucha grecorromana y se ve bonito, pero la rana más pequeña parece estar recibiendo la ventaja sobre la más gorda. Supongo que la ranita tiene mejor cardio. A veces, todas esas horas en la caminadora tienen sus frutos. Los siguientes dos sapos están luchando por comida, aunque a veces puede parecer que están compartiendo a la presa. Finalmente, mientras que estos tres sapos parecen estar entretenidos jugando a saltar, en realidad están involucrados en una pelea. No me preguntes sobre las reglas porque no tengo ni idea. Supongo que implica un poco de croar y saltar, pero eso es todo lo que sé. 1. Perros salvajes Los perros salvajes africanos tienen una reputación inmerecida de ser asesinos desagradables y agresivos. En realidad, viven en una estrecha cooperación entre sí, a diferencia de prácticamente cualquier otro depredador. Por ejemplo, después de una cacería exitosa, a los jóvenes y enfermos se les permite comer primero. Esta jauría salvaje ha decidido destripar a uno de los suyos y de la manera típica de perros salvajes se les puede ver tirando de la pobre víctima por todos lados. Debe haber sido uno de los perros más débiles o tal vez un perro de otro clan atrapado espiando. Sea lo que sea, este perro debe haber estado orando por llegar al cielo del perro rápidamente. En nuestro próximo video, los perros no son perros salvajes, pero pensamos que sería divertido incluirlo en esta cuenta regresiva, ya que se encuentran pasando la salvaje rodando en la nieve y siempre es divertido ver a los animales divirtiéndose. En este video, esta gran jauría salvaje parece estar disfrutando de una presa. Es difícil saber exactamente lo que está pasando porque hay muchos perros. Finalmente, una jauría salvaje lucha por las piezas restantes de un impala. Parece que todos los otros perros de la manada tuvieron su parte justa de la comida y lo que quedaba fueron algunas sobras para estos dos que no quisieron compartirlo entre sí. Hemos visto que incluso entre los tuyos nunca estás a salvo. Mi favorito tenía que ser el colibrí, porque nadie podría imaginar que un pájaro tan lindo pudiera ser tan vicioso. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Esa fue nuestra cuenta regresiva de los 15 animales que asesinan a los de su propia especie. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haga clic en la campana de notificaciones para que pueda ver nuestros videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.